Hola, hola mi gente, ¿cómo están? ¿cómo están? Ahora vamos a entrar allí al Belly Plaza. Miren, aquí estamos, ya listos. Vamos a ir a mirar, que hay en especial, cuáles son las tiendas que ya están abiertas ahorita. Vamos a pasarle, los invitamos. Ahí comenten, ahí miren, los invito a que miren todo lo que va a estar pasando ahorita, mientras que entramos allí a las tiendecitas. Ahorita vamos para allá. Agárrense, vámonos. Saludos, saludos, manden su saludo, manden su saludo. Un saludo ese para dónde, para dónde. Le echamos para mi glasa Zacatecas, a ver, a ver, a ver, que se mire, que se mire, que se mire bonito. Perfecto, que se mire bonito. Vamos a ver. Ahorita apenas está llegando toda la gente, eso mira. Aquí te vamos a echar el Starbucks Coffee. Ahorita está un poco cerrado. Acá está el Wild Berry. Y acá está el Surf City Squeeze, que se llama. Miren. Mánden su saludo, manden su saludo. A ver, a ver, a ver. Jorge Luis Soto, un saludazo, amigo. Alejandro Solís, un saludazo. Juanita Sican, un saludazo. Whiskey Pérez, un saludazo, amigazo. ¿Cómo andas allá en el DF? Mira, esto está bonito también por aquí. Acá está el GameStop, mira. GameStop. El Metro. El Metro. Saluden, saluden, saluden. Mándenle el saludo, mándenle el saludo, mándenle el saludo. Saludos, saludos, saludos. Que se mire, que se mire, que se mire bonito. Que se mire bonito, mi gente. Aquí estamos ahorita en el Mr. Pios. Ah, mira, esta es la de aquí. La joyería. Que se mire, que se mire. Ahí está. Vamos, que se mire, que se mire. A comprar algo suavezón ahí, ¿verdad? A ver, que se mire, que se mire. Ahí tienen otras cositas. ¿Ya están abriendo, por favor? Vamos, que se mire, que se mire. A ver, a ver, a ver. Que se mire bonito, que se mire bonito. Aquí estamos ahorita en la tienda suavezón, otro niño. Michael Fools. Aquí está suave. Todo un negocio que apenas está abriendo, me dijiste que estaba esperando, ¿verdad? Que empezara ya todo, para que empiecen a abrir todos. Esto, esto lo hago para que ya empiecen los negocios, que empiecen a abrir, porque todos queremos avanzar, ¿verdad? Y yo cuando estudié marketing, la marqueta de marketing, este, es lo que hacíamos. Ayudábamos a negocios y todavía seguimos ayudando a negocios para que, o sea, para que sigan, este, creciendo. Aquí está aquí también. Esta de aquí detrás. Saludos, saludos. Ahí estamos, ahí en esa tienda. Aquí está, ya están, ya están más o menos al frente. Shoot, please. Shoot, please. Express, ¿no? ¿Vale que está el pink? ¿Alguien trabaja, ¿no? ¿Alguien trabaja? ¿Quién está este? A su mano. ¿Quién está este? Aquí está el celis también. Este, a mí está, está muy, está muy bonita. Sí. Donde quiera, mi gente, hay muchos. No crean que estas tiendas son caras. Aquí también, este, están precios muy buenos. ¿Verdad? Este, no tengan miedo en venir. Ahorita, todos los negocios quieren crecer, todos los negocios quieren, quieren, quieren vender su, 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 su producto. ¿Verdad? Y, este, como les digo, este, quieren avanzar. Todos quieren, todos quieren avanzar. Hola, buenos días. También tenemos un puesto. A ver, a ver, saluden, saluden, María Isabel. Saludazos, saludazos, mira, saludazos, saludazos. Mira, y acá está el pandora. Mira, eh. Pandora. Y acá. Ya se está mirando un poquito más de, más de negocios abiertos. Y eso es bonito. ¿Verdad? ¿Sabes por qué? Porque eso, quiero decir que ya está avanzando todo la, 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 lo que viene siendo, el dinero ya está corriendo. ¿Verdad? Lo primerito estaba, estaba destacado y ahorita ya está progresando. Mira. Mira que tiene también el dios. Hola. Sigan se viniendo, sigan se viniendo que esto se va a poner suave. So, mi gente, se va a poner muy suave todo esto. Dicen que vamos a tener otra encerrada, ¿verdad? Pero, no creo. Ojalá que no. Y mientras de que estemos, que ya esté corriendo todo bien, vamos a seguir levantando negocios. Porque eso es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? De que surjan negocios. De que, de que podamos seguir adelante y todo. ¿Verdad? Porque si no, no se va a poder. No se va a poder, mi gente. Mira, aquí está otro también. Y este es el, el cutting arm. Este está un poquito cerrado todavía. Pero ya no, ya no faltan el que abra ni un poquito más. Por acá está el, el parking. El, fai, mira. Esta es nueva, esta tienda nueva. Esta tiendecita es nuevecita. Y parece que todo va a estar bien ahí. Aquí tienen para tomar fotos, mira. Para tomar esas fotos ahí. La verdad le vamos a ver de este lado. Que se mire, que se mire, que se mire. Que se mire, que se mire. Bueno, mi gente. Ya recorrimos un poquito el Beli Plaza. Espero y esto, este, sigue subiendo, ¿verdad? Porque queremos que surja. Queremos que siga subiendo todo. Este, nos miramos. Ya hicimos un video de aquí. Ya vimos hacer lo que tenemos que hacer. Y me da mucho gusto saludarlos en este domingo. Nos miramos, que se la pasen a todo, dale. Ahí ya saben que el González de Hijo. Y González de Hidalgoal. González de Hidalgoal TV. Y la página de mis hijos. Estoy en mi envío. Los quieren. Oigan, siganme en mi página de YouTube. De TikTok. Instagram. Y también Snapchat. Porque esto se va a poner nada más suave. Muy suave. Nos miramos, que se la pasen a toda. Bye, bye.